... Eso es verdad. Esta ha sido la reacción de algunos albaceteños al conocer la nueva medida del concejal Pedro Soriano, que propone la creación de un censo con el ADN de los perros. De esta manera se analizarían los excrementos encontrados en las calles y se podría multar al dueño del perro que no recogiera tales excrementos. Que la ciudad tiene otros problemas que subsanar antes que la recogida de resbúdicos orgánicos de los perros y que es algo tan sencillo como normas de educación básicas. En eso no creo que haya que disperfarrar tanto dinero, menos con los tiempos que corren. Que se puede gastar dinero en otras cosas, ¿no? Digo yo. Yo pensaría más en el problema de fondo, que es un poco la falta de civismo y de educación por parte de propietarios de perros, de animales domésticos como tal. Entonces, si no existieran esas faltas de civismo, de convivencia y demás, pues no habría que recurrir a estas cosas que suena un poco a traca, ¿no? Creo que es una medida buena en el sentido de que hay que buscar al responsable de esos actos, digamos, de incibismo, de mala limpieza, de mal cuidado de la ciudad, pero creo que hay cosas más importantes que estar buscando el ADN de los perros para buscar al propietario. No está mal, pero hay cosas mucho más importantes en cuestión de animales, sobre todo de perros. Podían aprovechar el ADN para otras cosas más importantes que no para la caca del perro. Sin embargo, hay quienes sí que apoyarían esta propuesta. Me parece excelente para que la gente tome conciencia de lo que tiene que hacer, que sea consciente de que es un animal, tiene sus necesidades, pero para eso está el dueño, para recogerlo. Uno tiene perros, pero eso implica tener una responsabilidad cívica, también con las demás personas, ¿no? Y es muy desagradable encontrar heces de perros por la calle y por los parques. Yo, por lo tanto, sí pienso que está bien. Parece muy bien que cojan esas medidas, porque lógicamente yo veo mucha gente que no las recoge. Y entonces, todos resulta que somos culpables de las heces que haya por culpa de los que no las recogen. Me parece bien, porque sobre todo la gente que siempre se intenta escaquear y todo eso, pues luego siempre es desagradable, sobre todo si lo pisas, resbalones, se provoca accidentes, sobre todo la gente mayor, que sí que he visto incluso accidentes por culpa de excrementos, de gente mayor que la ha pisado, se ha resbalado y se ha caído. A mí me parece bien, porque yo las recojo siempre y la verdad es que alguna vez si que vas por la calle y te encuentras cada pastel, que es vergonzoso, que no puede ser. Una medida que divide la opinión de los albaceteños, que sí coinciden en que las calles de Albacete deberían estar libres de todo tipo de excrementos.